Hola, un saludo desde California, Estados Unidos de Norteamérica. Mi nombre es Gisela María Martínez Hernández, soy pediatra de formación, pero llevo más de una década dedicada a la docencia universitaria, donde se enseña la inserción de las tecnologías en el ámbito pedagógico. Puedo comentarles que tengo una maestría en educación médica superior y diferentes diplomados como en marketing, gerencia, recursos humanos, diseño curricular. También he sido coautora de dos libros muy importantes en mi país, que es Cuba, como es el manual metodológico de la Universidad Virtual de Salud y otro es informática para enfermería, que fue el libro de texto de un diplomado de dicha especialidad. También he sido profesora principal de diferentes cursos, entrenamientos, tutoriales, diplomados y maestrías que se han desarrollado en el aula virtual de la Universidad Virtual de Salud. He sido conferencista invitada en diferentes eventos internacionales en Perú, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Brasil, Argentina, Uruguay, México, España, etc. En mi labor como docente a lo largo de todos estos años, pues he aprendido muchas habilidades en este campo, lo que me ha permitido que en la propia maestría de educación médica superior de la Universidad Médica de La Habana, rediseñara un curso de recursos de aprendizaje que se impartía abriendo dicha maestría con un ranking muy importante de aceptación entre los docentes. He sido tutora de diferentes trabajos de terminación de residencia, tanto de diplomado como de maestría y asesora de algunas tesis de doctorado. También he asesorado el Departamento de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas Calixto García de la Universidad de La Habana. He sido también miembro del Comité Científico de diferentes eventos, como ese EDUWEB, como fue también el CLEP de Venezuela, y he facilitado labores de perfeccionamiento y entrenamiento en diferentes lugares de Latinoamérica, como son la Universidad de Carabobo de Venezuela y de Bolivia. Tengo el honor en este momento de ser la tutora de ustedes en este curso de contextos educativos y aprendizaje globalizado, y espero poder satisfacer todas sus expectativas. Aquí me tienen y nos veremos constantemente en la plataforma. Muchas gracias.